Gracias. Voy a presentar a Marichu, Marichu Fresno Vaquero, es doctora en veterinaria, actualmente es la directora científica del ICIA, o sea, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias del Gobierno de Canarias. Lleva toda una vida trabajando con leche cruda. En Canarias ya sabéis que es la estrella de la leche cruda en España. Una de las estrellas, vamos a decir, para que no nos enfademos los demás. Y bueno, además que también es miembro simpatizante de Querés, de Face Network y una persona también muy involucrada con este tema. Así que nada, Marichu, te dejo la palabra. Muy buenas tardes a todos y lo primero pues felicitar por este maravilloso evento. Para mí, de verdad, muchísimas gracias por permitirme apoyarlo de alguna forma y estar aquí. Y desde luego esto es un sueño cumplido. Realmente ya después de esto, pues me puedo jubilar. Porque sinceramente, los que llevamos toda la vida trabajando con leche cruda, Canarias no es que sea la reina de la leche cruda, los quesos crudas españoles son maravillosos, lo que nosotros sí somos los reyes de los quesos de leche cruda frescos. Esa sí es verdad que es una excepción, que en Canarias sí se permitían antes de estas regulaciones y de estas adaptaciones. Bueno, pues sin perder ni un minuto más, tenemos la suerte de tener en la mesa, si realmente les leyera el currículum que tienen todas estas personas, estaríamos aquí toda la tarde. Entonces, simplemente voy a decir una frase de cada uno y vamos a empezar por España, que perdón, ya la edad no me deja ver, por España, que es don Ángel Valeriano, que es miembro fundador de la red española de quesería del campo y artesanas y además es quesero y es donde ustedes estuvieron en la visita. Cada uno va a presentar desde su punto de vista, de su experiencia, de su conocimiento, la situación en su país, en su territorio y en las distintas profesiones que tiene cada participante. Por favor, hablen cerca del micrófono, porque si no, estamos grabando las sesiones como ustedes saben y si no, no se puede grabar para luego disponer de ellas. Bueno, buenas tardes. A ver si se oye suficientemente. Yo voy a hablar de la situación en España de la leche cruda. Evidentemente, esto es una generalidad, porque la situación en España de la leche cruda, en buena ley, como supongo que todos sabremos, debería ser la misma que en el resto de los países de la Unión Europea, ya que todos tenemos la misma normativa. Lo cierto es que en España la leche cruda va un poco por barrios o más bien por territorios, porque en nuestro caso hay una importante capacidad de decisión en distintos territorios en cuanto a los temas sanitarios y eso hace que haya unas diferencias significativas entre unos y otros territorios del Estado. Bueno, desde luego, en España es posible comprar directamente leche cruda, siempre y cuando esta leche haya sido envasada por un operador de empresa alimentaria que tenga registro sanitario. Es decir, los ganaderos directamente no pueden vender leche cruda al consumidor, salvo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que hizo un decreto en ese sentido el año pasado, que fue bastante, digamos, problemático, contestado y que, bueno, provocó una luz de críticas por parte de muchos sectores, cuando realmente el planteamiento que seguimos también desde la red española de queserías de campo es que lo que importa en la leche es que, bueno, pues que sea leche segura. Cuanto más cercana es al productor, entendemos que es más fácil garantizar la seguridad de esta leche. Eso es obvio. Bien, en cuanto a cómo manejamos los quesos de leche cruda en el territorio español, tenemos que, desde luego, en Canarias, como ya se ha dicho, es una zona donde el consumo de quesos de leche cruda está generalizado, no solamente porque culturalmente nunca, digamos, han perdido el paso del consumo de leche cruda, sino que han recibido un importante apoyo institucional por parte del Gobierno canario, que ha apostado y ha favorecido a las pequeñas queserías en ese territorio. De hecho, es el territorio de todo el Estado con mayor cantidad de queserías artesanas. Hay que pensar que en España la industrialización llegó muy tarde. Entonces, nosotros hemos tenido, digamos, la tradición del queso elaborado por pastores hasta prácticamente los años 60. Esto significa que en España la totalidad prácticamente de los quesos que se elaboraban hasta estos años eran quesos de leche cruda. Cuando se empezó a industrializar, se industrializó, digamos, de una forma muy agresiva y se impidió prácticamente, en la práctica, que en muchos territorios se pudiese seguir elaborando por parte de los pequeños productores. Fueron las grandes industrias las que cogieron el relevo hasta cierto punto. Entonces, esto, digamos, que hace que todavía mantengamos en muchas zonas la tradición del consumo de productos de leche cruda. En el País Vasco, por ejemplo, se ha mantenido el consumo de sus quesos tradicionales. Además, son muy valorados por la población de allí. Y estos quesos tradicionales siempre se han elaborado con leche cruda. Además, con su propio cuajo y con las razas autónomas del terreno. Es otra zona de España donde ese consumo se ha mantenido de una forma bastante estable. La comunidad autónoma de La Mancha, el territorio de La Mancha, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, es la zona donde más cantidad de quesos se elabora en todo el Estado español. Y es una zona donde también se ha mantenido el consumo de quesos de leche cruda porque son quesos de larga maduración. Con lo cual, digamos que las autoridades sanitarias, cuando los problemas eran grandes y cuando se exigían tres meses para que se pudiese vender un queso de leche cruda, no tenían problema ya que estos quesos son quesos con maduraciones muy largas. Por ejemplo, donde nos encontramos, en la Comunidad Valenciana, no hay prácticamente tradición de consumo de quesos de leche cruda. La razón es porque en su momento, aquí teníamos la costumbre o la tradición de consumir quesos frescos, quesos sin maduración, y en los años 60 se impidió completamente la posibilidad de seguir elaborando estos quesos por pequeños elaboradores y con leche cruda. Se mantuvo el queso exclusivamente con leche pasteurizada. Entonces, aquí digamos que sí que hemos perdido un poco esa tradición, aunque, como ahora comentaré, se está recuperando bastante claramente. Hay que pensar que en España también quedan todavía denominaciones de origen que mantienen la obligación de elaborar quesos con 60 días de maduración. Hay algunas denominaciones que, al margen de que la normativa nos permita elaborar quesos de leche cruda con menos de 60 días, lógicamente, pues, bueno, ellos no han cambiado sus estatutos y estos quesos que se elaboran amparados por la denominación de origen tienen que seguir manteniendo estos famosos 60 días para poder comercializarse. Esto se está intentando evitar, pero hay veces que las denominaciones de origen son entes excesivamente rígidos. En otras zonas de España, como por ejemplo Andalucía, nos encontramos con que hay muchos impedimentos por parte de las autoridades sanitarias. Puede ser que por desconfianza o puede ser, en muchas ocasiones, por falta de formación incluso de las autoridades. Porque tenemos todos claro que la normativa europea nos permite, sin ningún género de dudas, la elaboración de quesos con menos de 60 días y leche cruda. Sin embargo, hay todavía muchos territorios en España y aún nos encontramos cuando hacemos encuentros de queseros o hacemos charlas o hablamos un poco de la red de queserías de campo, que hay muchas zonas donde todavía parece que realmente no es posible hacer esto. Lo cierto es que nosotros nos damos cuenta de que falta una formación importante en este sector. Hay determinados territorios donde han trabajado mucho más porque hay más tradición quesera o simplemente porque ha habido más capacidad organizativa y hay otras zonas donde todavía esto no se ha conseguido. Tenemos que pensar que en España, hasta hace seis años, no teníamos en la práctica una organización de queseros artesanos y de campo a nivel de todo el Estado. Había muchas asociaciones que se adscribían a su zona, a su comunidad autónoma, pero no teníamos una de todo el Estado que pudiese ser interlocutor con la Administración y que pudiese… Ángel, perdona, un minutito. Ay, vale. Perdón. Como podéis ver, hablo mucho. Bien. Paso directamente a la percepción del público. En España, dependiendo de cuál ha sido la tradición en cada territorio, tenemos una percepción de los quesos completamente distinta. La mayoría del público en España valora el queso por su sabor o por sus características. No hay tanta militancia en torno a la leche cruda, salvo en el caso de determinadas personas, sobre todo prescriptores del mundo de los quesos, que sí que apuestan claramente por la leche cruda y que sí que lo divulgan. Pero lo cierto es que todavía nos falta mucho en ese sentido aquí en España. Y luego, para terminar, simplemente decir que nosotros lo que sí que sabemos desde la red española de queserías de campo es que necesitamos mucha formación nosotros, el público, las autoridades sanitarias y, sobre todo, necesitamos muchos eventos como este en el que podamos juntarnos todos y debatir sobre esta realidad. Muchísimas gracias. Las preguntas las dejamos para luego todos juntos. Pasamos a nuestro segundo miembro de la mesa. Vienen por parte de Francia. Sophie Espinoza es la directora de la Federación Nacional de Ganaderías de Caprino, la FNEC. Ella es ingeniero agrónomo y tiene una enorme experiencia en toda la valorización y en toda la organización de las queserías artesanales en Francia y en Europa y, además, es coautora de la guía de prácticas higiénicas del 2004. Sophie, tienes cinco minutos y luego yo aviso cuando quede un minutito para poder completar. Gracias. Vale. Muchas gracias. Como podéis ver, estoy un poco afónica. Esto de tanto hablar de leche cruda. Espero que se me oiga. Lo voy a hacer lo mejor posible. A ver. Para ir rápido, porque en solo cinco minutos no me va a dar mucho tiempo, voy a ir rápido sobre la situación de la leche de cruda en Francia. Hemos tenido ocasión de hablarlo en varias ocasiones en Francia. Es un país en el que se puede fabricar a partir de leche cruda, incluido queso fresco. Y aunque tengamos la misma normativa que en los otros países de Europa, sí que somos privilegiados en ese sentido porque hemos trabajado mucho para conseguirlo. Para dar unas cifras más o menos para que veáis, se producen 240.000 toneladas de queso de leche cruda, 200.000 en queserías grandes, hay como 380 queserías no industriales, sino entre artesanales e industriales, y 6.000 productores, o sea, queseros artesanos de campo, que producen 40.000 toneladas. Y además del queso de leche cruda, también está autorizada la venta de leche cruda directamente al consumidor, mayoritariamente de leche de vaca, pero también se está desarrollando de leche de pequeños rumiantes. La producción de leche de queso, de leche cruda, representa más o menos 10% de la fabricación total de queso en Francia. O sea, que es una proporción bastante importante. Y aún así, a pesar de tener muchos operadores trabajando con leche cruda, hemos tenido una actualidad bastante movidita esta primavera y este verano, con la comunicación que sacó el Ministerio de Agricultura francés recomendando no consumir, o sea, el hecho de que los niños de menos de 5 años no consuman quesos de leche cruda. Fue algo que se intuía que se veía venir, porque había habido varias alertas sanitarias en las que estaban implicados niños, pero a pesar de todo fue una comunicación bastante sorprendente y sobre todo no concertada con la profesión, ya sea industriales o pequeños productores como nosotros, de leche cruda. Y fue una comunicación, o sea, una nota, una circular ministerial que se envió a todas las provincias y a todas las autoridades sanitarias locales que fue muy preocupante para nosotros, para nuestros miembros, por diferentes razones. Primero, como lo decía Frédéric, nuestro presidente esta mañana, no es una verdad absoluta, porque hay que prohibir el consumo de quesos de leche cruda a los niños menores de 5 años. No estábamos de acuerdo con esa verdad, entonces ese mensaje no pasaba. También esa circular prohibía el hecho mismo de proporcionar quesos de leche cruda en todos los restaurantes escolares o restaurantes colectivos, hospitales, restaurantes de empresa y el hecho mismo de tener en las cámaras de frío quesos de leche cruda era una no conformidad mayor en el momento en que el inspector entrara y viera quesos de leche cruda ahí dentro, era una no conformidad importante. Con lo cual, algo muy grave y que también se ha visto en productores que vendían de forma muy regular desde hace muchísimos años quesos de leche cruda a esos restaurantes colectivos y a esos colegios de la noche a la mañana les escribieron diciendo que ya no les iban a comprar más queso de leche cruda porque estaba prohibido por el ministerio. Por supuesto, la reacción de nuestros productores fue muy fuerte ya no solo el impacto económico, sino el impacto primero, no estamos de acuerdo con el mensaje no se recibe y ese mensaje no vamos a hacer, participe de ellos. Hemos trabajado mucho escribiendo a todos los alcaldes a todos los responsables de los colegios y a las asociaciones de padres de alumnos para que se movilicen con nosotros y que pidan, por favor, que se siga suministrando queso de leche cruda en los colegios. No es fácil, pero bueno, como representantes de productores de queso de leche cruda mayoritariamente, es nuestro deber. Hemos también trabajado mucho con las máximas autoridades sanitarias del ministerio para, pues, primero, convencerles de que no estamos de acuerdo con el mensaje hasta que no, obviamente, las autoridades tienen una preocupación que es la gestión del riesgo y aunque no estemos de acuerdo en cómo lo gestionan y en el que no consideran los beneficios el mensaje de la leche cruda no es un riesgo ese mensaje tampoco era recibido. Entonces, teníamos dos partes que se enfrentaban sin poder entenderse. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es intentar acercarnos ellos a las autoridades y nosotros para intentar encontrar un punto de encuentro y cuando lo encontramos nos pudimos poner a hablar. Una de las cosas que nos preocupó bastante es que si para ellos gestionar el riesgo es tener un montón de análisis en la industria que digan, bueno, si este tanque o esta cisterna que llega de leche cruda tiene niveles de gérmenes o de patógenos muy altos se puede pasteurizar, se puede poner en otra línea de fabricación eso les da mucha seguridad porque dicen, con análisis se puede gestionar todo y nos dijeron, ¿qué pasa con los pequeños artesanos que hacen queso en su granja? No tenemos capacidad analítica comparable y para ellos fue como el problema son los pequeños queseros porque no sabemos lo que analizan no analizan y no sabemos lo que pasa y eso fue un bombazo totalmente y hemos tenido que poner mucha, mucha energía para explicar lo que es realmente o sea, ha sido una oportunidad para explicarles otra vez a las autoridades sanitarias qué es una pequeña quesería de granja y cómo se gestiona cómo se gestiona el riesgo e insistiendo sobre todo en la nueva guía y en todas las buenas prácticas de higiene que implementan los productores en el día a día Sofi, perdón, un minutito Un minuto, vale Bueno, seguimos trabajando porque obviamente la comunicación sigue vehiculándose todos los jefes del departamento de sanidad de las provincias siguen escribiendo a los productores metiendo mucha presión y siguen colegios anulando todas las compras de quesos de leche cruda a los productores También quería insistir en otra problemática que era la del etiquetado porque no solo vendemos quesos de leche cruda directamente del quesero al consumidor y de las queserías al consumidor lo va a decir mi compañero David también se vende mucho, mucho queso de leche cruda vía los distribuidores y todas las cadenas de distribución pues lo que les interesa es que no les impliquen en una gestión de alerta sanitaria que no salga que el queso que ha sido contaminado venga de tal o tal cadena de distribución con lo cual lo que han querido es poner un etiquetado preventivo que no nos convenía para nada entonces lo más importante para nosotros ahora lo más urgente es evitar que todas las cadenas de distribución que tienen o marca blanca otras marcas vendiendo quesos de leche cruda que no pongan el logotipo sabéis de la mujer embarazada tachado que está en las botellas de vino o de alcohol o el logotipo del niño de 0 a 3 años así que está en los juguetes y otras frases de ese tipo son muchas reuniones convenciendo a todos los distribuidores de que por favor no hagan eso y que no pongan frases de etiquetado angustioso para el consumidor porque si entramos ahí se nos va a ir todo de las manos entonces lo va bueno voy a dejar también hablar mi compañero David son muchos frentes abiertos para defender a los productores de leche cruda productores industria queseros afinadores todos estamos juntos en el mismo barco y hemos querido en vez de o sea como medida para que no nos obliguen a poner en las vitrinas son los mercados de los productores prohibido para los menores de 5 años hemos creado una página web que es fromageolecrui.com luego la dejaré por ahí o la pondré en el que se pueda poner a la vez toda la comunicación sobre los beneficios de la leche cruda y los quesos de leche cruda y también la recomendación del ministerio pero de forma que el consumidor sea él el que sea responsable de su consumo que sean los padres los que decidan lo que dan de comer a sus hijos de menos de 5 años para que tengan toda la información y no solo una información muy angustiosa vehiculada por el ministerio sin concertación con la profesión Gracias Sofi ahora seguimos en Francia pero David Bacergue nos va a comentar desde otro punto de vista él es el director de la asociación de distribuidores de queso pero especialmente de producciones pequeñas precisamente en lo que casi todos nosotros trabajamos y también tiene muchísima experiencia en la regulación de este sector de la comercialización David yo lo mismo aviso cuando quede un minuto Gracias Buenas tardes voy a hablar en inglés nuestra organización representa alrededor 3,200 empresas de retail en Francia både en el mercado o en el mercado usamos el termo cheesemongers para cualificar en inglés nuestros miembros nuestro objetivo global es representar todos los chesemongers en el nivel nacional para promover y defender sus intereses profesionales en los intereses en Francia 35% de las personas son clientes de chesemongers en el mercado hay un aviso de 150 tipos de chesemongers en un mercado con 90% hecho con leche así que el tema es muy importante para nuestra profesión así que nuestro sector es muy atractivo y más y más personas quieren trabajar en el sector de chesemongers por ejemplo 8 años hubo solo 2,800 empresas de chesemongers 400 nuevas empresas en 8 años 50 empresas cada año eso es un signo del interés de los consumidores sobre el chesito de la casa y el chesito artesano hecho con leche y el chesito artesano el chesito artesano tiene un muy adentro alincón con los chesitos artesano así que él selecciona los mejores chesitos y hace affinamientos de algunos de ellos para estas habilidades el gobierno francés reconocen los chesito artesano como los chesitos tenemos un papel fuerte para dar consejos a los consumidores y para proponer nuestros chesitos favoritos de la Francia y de la chesito artesano para tener la chesito artesano de la chesito artesano en 2018 la profesión artesano hizo un estudio sobre el conocimiento de la chesito artesano sobre la chesito artesano y 90% de los consumidores tienen un conocimiento de la chesito artesano y también 90% tienen un buen imagen de la chesito artesano de la chesito artesano es nuestro DNA queremos que la comunicación sobre la chesito artesano no solo sobre los riesgos sino también sobre los beneficios de largo plazo los chesitos artesano los chesitos artesano son muy preocupados por el desarrollo y a veces por el decreto de la chesito artesano y quieren tomar un rol en la iniciativa para proteger la chesita artesano por ejemplo en 2013 de la Francia creó la Federación Internacional Chesemonger Fédération con la asociación belgiana y con la participación americana de la chesito artesano de la chesito artesano representada por la chesito artesano que está aquí el objetivo es compartir sobre nuestro trabajo y también sobre los diferentes estatus sobre la manufactura de la chesito artesano de la chesito artesano organizamos un reunión este año durante la chesito artesano en Bras con 12 nacionalidades y a veces tenemos la sensación de que la producción de la chesito artesano es menos importante en Francia porque hay una fuerte presión por el gobierno y por la regulación y si yo era un chesito artesano estaría muy miedo por esta presión y me entiendo este tema así que cuando miramos en países como Brasil o a veces los Estados Unidos hay una energía muy fuerte para desarrollar los chesitos de rome y podemos ver que por ejemplo en Europa es muy común un ejemplo para desarrollar rome chesitos alrededor del mundo así que en el momento no estamos afraid de tener demasiados consumidores en nuestra restaurantes estamos muy preocupados de tener demasiados buenos chesitos para proveer a la gente rome chesitos en este objetivo recientemente lanzamos la iniciativa de la rome con la Profesión Fromager es un libro franco sobre el sector de la rome y el objetivo es de conectar las personas sobre diferentes temas sobre la rome de la rome preservar la biodiversidad y la autenticidad de la rome de la rome hay alrededor de 20 grupos de trabajadores concernant la comunicación lobbying y la rome y la conclusión de los 20 grupos estará presentes durante Salón de la rome en París en febrero de la rome y la rome de 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 la rome en francés pero tenemos que traducirlo en inglés y la adresa es colectiflecrui.com gracias por su atención muchas gracias por ajustarse perfectamente al tiempo y ahora pasamos a Italia Eros Scarafoni es un quesero y además es el presidente de la asociación de queseros artesanos italianos y nos va a exponer también su punto de vista de su país gracias nuestra asociación no es una gran asociación incluso si en Italia mucha gente produce chesero pero la asociación está creando ahora de alguna manera intento contarles un número sobre la situación en Italia pensamos que estimamos que 30% del chesero es made de la rome de la rome de la rome de la rome y 80% es made de la rome 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 made cheese with with raw milk and what what we think is that the number of people of consumers are more and more interested on buying cheese made with raw milk and mostly now in this moment are people that love food that love wine that love this kind of eating we think that slow food made a lot of job to educate people to to eat this kind of food probably we like producer we can do more no we can we can have we can help organization like slow food to educate the people to consume cheese made with raw milk and but what has done until now is that it cheese with made with raw milk because it is better because he has more flour flour and all this kind of thing because you can defend the 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 area no the the small producer and all these things probably this in this morning we are we came out more region because you can eat raw food cheese with with raw milk it's the healthy region no you eat this cheese because it's not only for defending the story but even for defending yourself and this is something that we can do now no we can communicate to the people probably this is the the new communication of raw milk and uh okay uh i received some question from uh uh from before this uh this meeting and there was a question if the the genie service they they help or they stop uh farmer to make uh cheese with raw milk uh i can say that there is a difference between the area in italy no from region to region but honestly i can say no i can say the genie service they they do not stop they don't do not make problem if you want make cheese with with raw with raw milk and our question was if the the consumer of uh this cheese is also a cultural phenomenon uh i can say i want to say yes it's a cultural phenomenon i mean you you buy cheese made with raw milk because you you uh put a lot of attention of what you eat uh and and why you eat that and so uh that's another i think uh important question no uh when we make meeting like this uh for one way we make culture no we make culture of food culture of life culture of uh of uh of uh why we do this job and why we live on one way so uh it's important the healthy region is is important also the uh culture of food and in the on this uh way we can uh we can do a job we can uh try to to let people understand that when they eat one cheese they do not they do not in hot they do not eat only a piece of cheese they eat also a piece of story and uh that's that's important to communicate this for example last night i was i went to eat on a place here in valencia and uh there was he had a lot of cheese and i asked spanish cheese i asked cheese from valencia because i am here in valencia i want to know the story of this place uh and you can know the story on one place for the monument for the uh what is around but you can know the story on one place even because you eat something from that place no and that's that's important and if you eat something if you eat a cheese that is made with raw milk you you really eat something from that place and i want to connect this this question one minute yeah just one minute yeah just just one with uh another thing that is the microbiological uh aspect no uh raw milk is one step the other step is to eat uh uh cheese that is make with i don't know in english is it is a correct word with autochthon uh bacterium no it's another really really important thing uh should be nice if we eat the bacterium from uh every farm that the really the bacterium from that farm no is not the bacteria from a big company that i can buy uh in england can buy in sweden can buy and in america can buy and then all the cheese become the same muchas gracias bueno ahora seguimos con nuestra siguiente participante que como ustedes pueden ver la mesa se va enriqueciendo en distintos matices que sting george seguramente lo digo fatal ella es viene del mundo de la pedagogía pero ahora es que será y presidenta de la asociación de queseros artesanos de suecia i will tell you in one minute thank you thank you is this do you hear me or should i and now thank you well i will try to talk a little bit about the situation in the nordic countries not only sweden uh we actually have a little bit similar situation in the nordic countries but there are some differences so i can start with uh the situation for raw milk in sweden it's very tough and it has been for a long time and i'm sure it will be also for a long time at the moment the only raw milk that you can sell is supposed to be sold directly from the farm and you are allowed to sell 70 liters per week to consumers per farm and the size of the farm is not relevant at least not according to the authorities so that's our situation at the moment and when you sell this raw milk you are supposed to inform the consumer about the risks there's nothing about informing about the benefits but you have to inform about the risks and 70 liters per week is something that is mainly considered as trouble for a farmer not something that is really encouraging to sell raw milk there are a few that is they're doing it but many farmers they don't want to deal with just 70 liters per week it will and add up to what let's say 3500 3000 something like that per year which is not something that provides economy the situation in norway is about the same but there is still at this moment no limitation about uh the volume but there is a proposition that is proposing 5000 liters per year as the volume which is slightly more than in sweden at the moment it is like we had before that you are allowed to sell raw milk from the farm in a limited amount uh and the proposition now is 5000 liters and our norwegian colleagues are communicating with the authorities about that right now so it's not clear but still 5000 liters it's not much for per year for for a product in finland as i understand uh it is actually allowed to sell raw milk uh from the farm even in the shops uh but uh in limited uh it's not directly told a volume it's more like in a small scale but it is actually allowed to sell also in shops however i don't think the uh finnish producers are very interested is i understand you right so also in finland with the authority to sell uh the production of raw drinking milk is very small when it comes to denmark i know they are not allowed to sell raw milk more than from the farms but i am not sure how much the reason is that there is no uh organization for small scale uh cheese producers in denmark so we don't have a lot of information and when it comes to the interest of the consumer i would say it is increasing but not really very high but more and more people are demanding drinking milk when it comes to raw cheese a raw milk cheese we are all the nordic countries allowed to produce and sell raw milk cheese i would say that in sweden at least most of the producers are still uh pasteurizing a little bit more than half are pasteurizing and the those who are pasteurizing are those who are the a little bigger uh dairies and the small ones who are their own farms are those who are selling raw milk cheese and i think the situation in norway is about the same when it comes to this limitation of liter per year it's really strange because to limitate uh the authority to sell uh in liters does not really help with the risks it does not limitate the risks to limitate uh the amount of liters you sell the only thing that would actually uh limit take the risks on selling raw milk would be working on the quality uh question of raw milk so what we would need is more of communication and cooperation with our authorities in these questions than them putting a limit to how much we can sell it's a very false perception of limiting the risk to put to do like that we have a little bit of a different situation in the nordic countries because we are used to drinking milk in uh much higher volumes than the rest of europe so maybe it's a little bit related to that but it's a question of informing and educating just as well the consumer as the producer of raw milk working on the quality is the point here i think and also when it comes to the uh perception of the authorities that uh pasteurized milk and pasteurized cheese is more safe than raw milk cheese and uh milk it is still like that in the nordic countries uh which is as you know all of you it's not true the risks and handling the risks is uh the point not if the milk is pasteurized or not but i would also like to say that those who do pasteurize their milk they have a reason so it's important to understand that many producers who cannot uh buy a farm or who does not have in the family a farm that they will inherit or something like that if they want to start a small scale cheese production maybe they will buy milk in order to get it done or the choice is to to establish a dairy in the conditions excuse me one minute please excuse me and then buying the milk would be maybe the uh option and if you buy milk then maybe the good choice would be to pasteurize the milk because you don't have the right conditions for uh working with the raw milk me myself when i have courses uh giving lectures to people about cheese making i usually do not take a stand of uh what is best what is safe what is unsafe i think it's very important to tell people this is two different methods and you choose what is good for you and to the cheese monger world i would like to say it's very important not to pressure people who are pasteurizing to stop pasteurizing because that could really be a risk yeah that's it thank you very much well now we will follow us with Paul Thomas he is thank you so much for that is you my gaffes perdone he is consultor quesero specialistic in sanitary and really well done the perfil tan excelent that we have in this mesa please ask for now in Paul tiene una enorme, enorme experiencia en la seguridad alimentaria. Él es bioquímico por la Universidad de Dandí y ha trabajado en países tan lejanos como Australia, Japón, Estados Unidos. Es de la asociación de FACE y también es coautor de la guía europea de práctica. Bueno, tiene un currículum que estaríamos aquí toda la tarde y bueno, solo decirles que además tiene muchísimas publicaciones, libros y también es miembro del Instituto de Ciencias y Tecnología, entre otras muchísimas. Cinco minutos y yo aviso cuando quede un minuto. Muchas gracias. Hello there. So, first of all, I'm going to talk a little bit about the associations that are representing raw milk producers and raw milk cheesemakers and other artisan cheesemakers in the UK. So, I work a lot with an organisation called the Specialist Cheesemakers Association, which is a FACE member. And we have around about 340 odd members, which would include retailers and wholesalers, of which the cheesemakers would make up about 219. The association itself also offers free membership to food enforcement officers and we find that that's one way that we help to maintain good communications between the organisation and the inspectors who are going to go and audit those dairies. I also need to talk about another organisation, which has fairly recently been formed in the UK, which is the Raw Milk Producers Association, which I've done a little bit of work with, but which my colleague Bronwyn Percival, who will be speaking tomorrow, has been doing quite a lot more work with. They currently have 97 members registered, of which 78 of them are registered at UK level for the supply of raw drinking milk to the consumer. There are about 160 raw drinking milk producers currently registered in the UK, so this organisation represents around about half of them at this point in time. I need to talk a little bit perhaps about the legal status of raw milk and raw milk products in the UK. Currently it's possible to make raw milk cheese in every part of the UK. Here I would say that we interpret the European dairy hygiene legislation fairly much as it's written. And there's no further burden on the producers of raw milk cheeses in the UK beyond the basic requirements of European law. The situation with raw drinking milk, though, is slightly different. And in the UK, we do allow raw drinking milk to be sold to the consumer in England, Wales and Northern Ireland. But the supply of raw drinking milk is prohibited in Scotland. And that situation doesn't look like it's going to change any time soon. I think it would be fair to say that the authorities in Scotland are more hostile to raw drinking milk there. And there's perhaps a greater incidence of E. coli O157 in the milk supply in Scotland as compared to the rest of the parts of the UK. So if I was wanting to supply raw drinking milk in, let's say, England, for example, I would need to register with the Food Standards Agency. I would need to submit microbiological samples looking for things like Listeria monocytogenes and E. coli O157 and Campylobacter. And I would need to sell that milk from the farm on which it was produced, say, from a shop on the farm or from a vending machine there. I could also sell that direct to the consumer at a farmer's market or I could arrange a milk delivery run. But essentially, it would be my farm that was selling this raw drinking milk to the final consumer. I would also be obliged to put a health warning onto the bottles here to warn the consumer that there may be a risk of harmful bacteria being present in the milk. Now, there's no requirement beyond the labelling requirements in a raw milk cheese to label the cheese is made with raw or unpasteurised milk. And here, the UK wouldn't impose any further additional requirements for a health label. The issue with raw drinking milk, of course, it falls outside the competence of the European Union. It's an issue for national legislation. So there is a health warning that's applied there. Some people might say that the provision of such a label would fall foul of the requirements of Regulation 178, which is that food placed on the market should be safe. It shouldn't be unsafe. If we're putting a health warning onto a food, we're generally accepting that we're allowing a producer to put food onto the market, which is unsafe. And I don't actually believe that that's the intention of this label. We have some figures in the Specialist Cheesemakers Association relating to the number of raw milk cheeses that are made in the UK. And currently, that number seems to be about 194. So approximately one raw milk cheese for every producer, though, of course, not all of the producing members of the SCA are making raw milk cheeses. We have quite a significant problem with bovine TB, particularly in the southwest of the UK. And that has gradually been spreading further east and northwards. And so a lot of farms towards the west of the country would find it very difficult to make raw milk cheese. We've also had a number of incidents, food safety incidents over the years. And there was a case in 2016 that affected a cheesemaker in Scotland, quite a famous case in which the cheesemaker was accused of making many people ill and killing a child. Now, the cheesemaker was never prosecuted for this because there was insufficient evidence linking the food to the outbreak. And a subsequent case that they had in court when some of their other products had been quarantined, well, they won that case. And 74 batches of cheese, which had been detained by the authorities, were put onto the market. They were putting out a two-year-old sheep's milk cheddar by this point, and it was absolutely delicious. And I suppose we have to give thanks to the court for allowing the public to enjoy that cheese. So I'd say that the situation in the UK is a situation in which we have good communications between the two organisations which are working to defend both raw milk cheesemaking and also raw drinking milk. We've worked very hard over the years to try and maintain those lines of communication with the authorities. And we've won many battles, but I think that it's fair to say there are many more that we're going to have to win in the future. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Hello. I think I will start with a very brief history of cheesemaking in the United States because I think very few people in Europe are aware of what the context of cheese in the United States is. We were a colony of England, therefore we produced everything for England. Therefore cheddar is our national cheese. We produced it for the home countries. After that, that was the first phase of cheesemaking in the United States. Then we had waves of immigrants from Europe who came and brought their cheesemaking traditions and we had people from Alpine regions settle in the plains. So we have Alpine-style cheeses being made in Wisconsin. Geographically, it makes no sense. Historically, it makes a lot of sense. But come the second half of the 19th century, we had several factors that combined to basically stop all farmstead cheese production. We had cooperative dairying. We had the development of the railroads. We had industrialization. We had refrigeration, refrigerated transport. And we had cooperative dairying. All of those things happened within the span of about 30 or 40 years in the United States. And that was immediately followed by two world wars. And the two world wars took all of the labor. And so it was no longer efficient. It was no longer relevant to make cheese on a farm. It all became industrial and cooperative dairying. So we do not have deep roots of artisanal cheesemaking in the United States. Those roots were really... There are small ones. I'm speaking in very, very large, broad strokes. But our farmstead cheese tradition really started in the 1960s and 1970s with some sort of hippie women who had goats and came to France, some of them, and started... They had goats, they had milk, and then they realized they had too much milk, so they decided to make cheese. And that's where our current artisanal cheese tradition really started. It's very, very young. So we are coming out of roots in industrial cheesemaking. It's very important to understand that, to understand American cheesemaking. However, we do have some strong infrastructure. We have enormous dairy production in the United States. Much of it is hyper-industrial, very concentrated dairying. But we have artisanal cheese being made in every state in the Union, including Alaska and Hawaii. So we have the extremes. We also have a very large country. So transport is a big issue. Think of if you were making cheese in Moscow and trying to get it to here. That's the kind of distribution system that we are having to deal with. Refrigerated transport makes cheese very expensive. Cheese is considered a luxury item in the market. It is not considered a basic foodstuff, the way that it is mostly in Europe. So those are some basic tenets to understand. In terms of raw milk, the definition of liquid milk in U.S. law is that it is pasteurized. That's the definition of milk is as liquid milk is found in the pasteurized milk ordinance. And the word pasteurized is included in the definition. So by definition, milk for sale as a liquid must be pasteurized. That is at the federal level. Then we have our different states because we have 50 states. Each state has the power to make its own rules. And then within that, there can be separate rules within municipalities. There are a handful of states in the United States that do allow the sale of raw milk. And those rules are different from state to state. So it's not very cohesive. But they're very small. The consumers do not generally drink raw milk. We drink a lot of milk. We are, as the northern Europeans are, we're milk drinkers. We drink milk in our coffee. We have milk in our cereal in the morning. Even adults, unlike the French, who are not particularly milk drinkers. I live in Paris now, so I kind of have both. And we eat a lot of cheese. We eat both industrial cheese and we eat artisanal cheese. The artisanal cheese sector has been growing enormously for the last 10 or more years to the point where the industrial cheesemakers are looking to us. They're looking to join the American Cheese Society. They're actually starting to make smaller production, more specialty cheese, more interesting cheese. However, there's an enormous lobby among the large industrial dairy producers against raw milk. And they have a lot of money. And it's some of the same people that are resisting the United States, respecting PDOs. So we're using some PDO names in the United States because we're not willing to sign the treaty and respect the PDOs. So there's some politics in there. The American Cheese Society has been around for about 35 years. It started as an association of small cheesemakers who wanted to get together and find support because there was none. And it has grown. It has a membership of more than 1,700 people now from across the entire dairy sector. And for the last, we've done two industry surveys because the United States does not collect any data on raw milk. Because by definition, it's not raw. So there is no official data collected on raw milk. So the American Cheese Society has done industry surveys. So we now have our second survey that has come out. So we now are beginning to have data that we can benchmark. The most recent survey, which if you want to take a look at it, I have copies of both of them here. 75% of our cheesemakers that responded to the survey, most of these are artisanal cheesemakers, make with pasteurized milk. 50% also make with raw milk. 17% of those may make with some heat treatment. So we would call that thermized milk. So as you can see from those statistics, it adds up to a lot more than 100% because we have cheesemakers that are making both pasteurized and raw milk products at the same time, in the same premises. Most of those are smaller, self-defined as artisan or farmstead. We do have a definition for farmstead. We do not have a legal definition of artisan. But the American Cheese Society uses the same general definition of artisan as most places in Europe do. About 65% of our small farmers use milk from their own animals. I think the Old Ways Cheese Coalition, a lot of you may know Carlos Yescas, has done, sponsors the International Raw Milk Cheese Day, and they've been very big in supporting the conversation about raw milk and raw cheese. According to their survey, 90% of cheese lovers in the United States want strongly to protect the ability to buy raw milk cheese. 50% of them prefer raw milk cheese over and purchase it regularly. And most people appreciate in raw milk cheese that there are probiotic and health properties associated with that. This is also supported by the locavore movement. And I just also want to mention that in the United States, we have a bottleneck of the FDA. Most of our cheesemakers use purchase cultures. And we don't have any major producers of cultures in the United States, so we have to import it from Europe. There's a very, very small, I think it's about 100, you may know better than I do, how many cultures can be brought in through the FDA. But it's a very, very small library of cultures, so we have a tendency to sameness in our cheese because we have access to very few cultures. However, there is now a movement that is developing for autonomous cultures developed on the farms, and some people mostly in the northeast of the United States, in Vermont especially, are really developing that, and that may be the new wave of really developing a sense of terroir in American artisanal cheese. And I think that's my time. Muchísimas gracias. Y ahora, antes de pasar al turno de preguntas, nuestra gran y eficiente y gran organizadora secretaria quería, Remedios Carrasco, quería que cada uno de los ponentes de la mesa expusieran cuál era su canción preferida. Y yo, que soy una muy buena mandada, voy a preguntarle a cada uno cuál es su canción preferida. ¿Ángel? ¿Ángel? Bueno, ya que me preguntas, nosotros en nuestra quesería tenemos una canción que fue el himno de la quesería durante muchos años, de mi mujer, Maite y mío, y que se llama ¡Qué bonita va! Espero que no me la hagas cantar. O no, ¿qué crees? Eso no me dijeron que teníamos que hacerlo. ¿Sofía? Mi canción preferida ha sido siempre Gracias a la vida. Inicialmente de Violeta Parra, pero me gusta más la versión de Mercedes Sosa. Y aprovecho, bueno, además de decir gracias a la vida, gracias a los organizadores por estas bellísimas jornadas y gracias por haberme invitado. David. Mi canción preferida es una alegría canción, no con la quesería, Death Punk, Get Lucky. ¿Qué es tu canción favorita? Bueno, no me salto el turno. Bueno, yo no estaba preparada para esta pregunta, pero hay... No, no leí el papel. No lo sabía, pero hay una canción que se llama Baker Street, que me gusta mucho, es saxofón. ¿Qué es tu canción favorita? Es una canción italiana, el vecchio e el bambino Francesco Guccini. El viejo y el bambino Francesco Guccini. Así que tiene un significado, no? Yo creo que este año mi favorita canción es por Keb Moe y es algo que me gusta para ir a Francia porque me movedo a Francia este año. Bueno, yo estaba un poco sorprendido cuando Ramí Dias askede esta pregunta un poco antes porque no se parece una de las normales preguntas y respuestas. Yo creo que es muy difícil de elegir mi favorita canción, así que en el top de mi cabeza yo dije Anemone por el Brian Jones Down Massacre. Bueno, y la mía es what a wonderful day. Pues ahora, sin más, yo creo que de esta excelente exposición ha quedado clara la situación en los distintos países y también que bueno, que nosotros somos los grandes defensores de la leche cruda, pero no estamos en contra de otros productos que lleven algún tratamiento térmico, son dos productos diferentes y en cada situación, cada quesero y cada ganadero elegirá el que más se adecue a sus condiciones. Y sin más, pasamos al turno de preguntas, lo mismo que dijo Remedios esta mañana. Por favor, se identifican y hacen la pregunta al miembro de la mesa que quieren que le conteste. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario, soy productor de leche de cabra, tengo mi propio rebaño y elaboramos nuestros quesos. Mi pregunta va dirigida hacia Paul Thomas y mi pregunta es, ¿es seguro elaborar quesos de leche cruda de cabras que no están sometidas a un control sanitario de tuberculosis? Y mi siguiente pregunta es, ¿qué incidencia en casos de tuberculosis caprina tenemos en personas por consumo de quesos o productos de leche cruda de cabra? Ok, so, um, the, obviously, if you're keeping goats with cows, they would need to be tested for TB. But, beyond that requirement, you would need to comply with the approved control program. Um, and for goats, there isn't one. Um, so, the, it, they're considered to be low risk. Uh, and so, I think we could say that this is essentially a, a risk-based decision. Um, the, the, the requirements of European law are that the animals should be checked, but, I, I think there's a question here over interpretation of the regulation. Um, I think the, um, in the meetings that we had when we were working on the guide with the European Commission, um, I don't think that checked is taken to mean tested. Checked is taken to mean, or general checks that might be carried out into the health of the animal. Uh, and so, no, there's no requirement to test the goats unless they're being kept with cattle. Um, can I add something to that, Paul? Uh, we are goat farmers in Ireland and make cheese. And in Ireland, goats have to be tested for tuberculosis. Because we've had a big case of TB in goats. So, it does exist. I've got to add also, in Finland, we can also say the colostrum milk from the farm. But we normally, we make cheese from that one. But sometimes, we drink it. It's good for the athletics. It's good for the athletics. Recently, it was made a small study about TBE and MRSA on some Swedish goat herds. And neither was found. I think, yeah, there, you know, we'd, we'd really need to look for the instance of disease in a particular regional country. Uh, and the data there is going to be different from one member state to another. So, yeah, I think that, that would be expected. Uh, Bronwyn Percival from the, the UK. I'm just struck by the number of people on this stage who are subject to the same official regulations and how disparate the problems that are faced in different countries seem really to be. And I'm wondering if the people on the panel would speak maybe a little bit to what extent and these problems can be better addressed through collective action versus more regional approaches. Um, one, one thing I can say about the United States is that we're a very large country and we're surrounded by, on two sides, by oceans, which gives us a little bit of an island mentality. Um, I think that, um, the American Cheese Society has for a number of years been working very, very closely with the FDA to, uh, train the FDA, FDA to open up the lines of communication and to work very hard first on food safety and, and earning the trust of the FDA. We did that by working with, uh, SCA and developing a best practices guide for cheese makers for, uh, food safety and cheese making. We also launched a, uh, 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 safe, safe cheese making hub website, uh, that is available to anyone that gathers a lot of data, um, and so the more that we get these scientific studies published and translated into languages that are available to more people, um, the more we can speak with regulators. I love what SCA does in making free membership available. Um, there's been some good work done in Australia working with the, uh, the authorities in Australia, and they're inching forward. They're more restrictive than the United States is in terms of raw milk. Um, but I think we really need to be, these, these days are fabulous, but we're talking to ourselves. We need to have this room filled with people that don't believe in the message of raw milk. And they're the ones that we need to be talking to. I, I can maybe add something as well. The, you know, the, I think one of the great strengths about, um, face network and the, the reason I've enjoyed working so much with this particular association is it allows that exchange of knowledge. I think we have a, uh, a very valuable organization here that's something to be cherished and worked on in the future. We have a lot of projects ahead of us. What are the important parts? Like productora, tenho claro que, que la leche cruda tine unos peligros. Y esos peligros los tenemos totalmente identificados. Que existen unas medidas preventivas, para, para evitarlas. y hoy se ha puesto de manifiesto en más de una ocasión que lo que no tenemos claro todavía en el sector y en muchos casos tampoco los científicos porque me ha llamado mucho la atención que Caterina haya marcado que realmente la evaluación del riesgo de la leche cruda no está bien definido y entonces me preocupa que realmente no tengamos en el sector y no tengamos los profesionales y la autoridad competente realmente una evaluación del riesgo real de la leche cruda porque eso implica y hago referencia a Sophie que ha dicho que en Francia están teniendo problemas actualmente con el tema de las medidas que ha tomado la autoridad competente respecto a la venta de leche cruda me preocupa en muchas ocasiones las medidas desproporcionadas que se toman en algunas ocasiones y que repercuten finalmente en todos los niveles es decir, repercuten en los productores, en los ganaderos repercuten en los queseros repercuten en los consumidores entonces, en esta sala a ver si somos capaces de hacer alguna propuesta de mejora o de trabajo que podemos hacer tanto el sector productivo como los científicos como autoridades competentes como a todos los niveles por intentar hacer una evaluación del riesgo que tiene la leche cruda real María Jesús yo comparto completamente lo que dices y hemos tenido bueno, esa reflexión obviamente en Francia y les hemos pedido a las autoridades que por favor distingan lo que es vigilancia o sea, vigilancia surveillance de niveles de bueno, sobre la leche cruda que distingan evaluación del riesgo que lo hacen las autoridades de evaluación sanitaria y gestión del riesgo y no porque la evaluación del riesgo diga algo el que gestione el riesgo tiene que seguir esa evaluación entonces, es realmente en las medidas de los bueno, de las autoridades el que gestiona el riesgo que tiene que a veces tomar el riesgo de no aplicar exactamente lo que le diga la evaluación del riesgo y cuando las autoridades nuestras nos dicen estamos haciendo una gestión del riesgo muy equilibrada porque por una parte hacemos un decreto diciendo que tenemos que poner muchos productos locales de circuito con pocos intermediarios y tal en todos los comedores por otro lado les estamos diciendo que no den productos ese tipo de productos a los colegios y entonces eso no es gestionar el riesgo eso es enviar la información no procesada a todas las autoridades locales que no tienen suficiente información relevante como para tomar buenas decisiones y entonces se protegen y es el principio de precaución y es lo que está pasando entonces realmente estamos pidiendo a las autoridades francesas y estos días van a ser muy interesantes para ellos para que realmente tengan esa actitud de gestionar el riesgo no solo evaluarlo sino gestionarlo y tomar decisiones responsables si alguien quiere contactar si alguien quiere hacer un nuevo apuntamiento ¿Puedo decirle algo? Sí, por supuesto Hola Buenas tardes yo soy Fernando Fregenera ¿Puedo decirle algo? Sí, solo una cosa porque he escuchado muchas veces sobre el riesgo de la leche no creo sobre el riesgo no creo por una parte hablamos de riesgo por la otra parte hablamos de si el servicio nos detiene de hacer con el río con el río creo que la río es que tenemos una buena ley para hacer con el río en una manera segura que tenemos un servicio que nos detiene como decir control nos si trabajamos bien o en la manera de mal la mejor manera de decirle que la leche con río es segura es trabajar bien y ver lo que el servicio nos da hacer creo que esta es la mejor manera de asegurarse que la leche es segura hola buenas tardes yo soy Fernando Fregenera mi empresa se llama gestión agroganadera y tengo una pequeña que sería en Zamora que se llama que sería la antigua he sido pastor hasta los 25 años y hoy comercializamos más de 29 millones de litros de leche de oveja de leche cruda que exportamos a la mayoría de los países de Europa yo soy quinta generación de pastores y mi madre estaba ordeñando ovejas y le vino al mundo una persona yo con 5 kilos unos 300 tuve la suerte de no caer en la colodra mi madre quedó un poco pues eso un poco estropeada y a mí me criaron con leche de oveja cruda tal y como salía de la de la oveja vendemos muchos litros de leche de oveja y yo pienso que el principal problema está en el productor en el ganadero que alimenta sus animales que sabe si están enfermos o no están enfermos y simplemente nos tenemos que preguntar siguiendo la cadena de producción yo como ganadero como pastor me bebería la leche de mi oveja si hay productores os la beberíais tiraríais de la teta y beberíais esa leche ahora yo como fabricante de queso me comería mi queso con 10 días sin esperar a los dos meses y medio que exige la legislación yo como consumidor sé cuidar un queso porque a lo mejor le dejo encima de un sitio caliente y no le cuidamos es decir que cada dentro de la cadena de producción María Jesús cada elemento el productor fabricante etcétera etcétera tiene que ser responsable de lo que hacemos si tenemos una cabrita una oveja que tiene fiebre pues vamos a cuidarla vamos a tener atención y estoy seguro que entonces no tendremos grandes problemas gracias gracias thank you I wanted just to add a few words about situation in France regarding the interdiction of giving raw milk cheese to children under 5 years of age and just to say that I am a medical doctor yes just to say that the French agency for food safety tried to say that there were benefits for raw milk drinking and raw cheese eating and but nevertheless despite this advice of the food safety agency the ministry decided to have this instruction so it well shows that it's totally irrational and I really wonder how it may be counter acted you know because if they don't want to know they don't want to know no I also saw that when we tried to collect some advices from scientists working in the field of milk or raw milk and all these people finally it was rather difficult to find many people that would like to sign some letter to the authorities and there are a lot of pressure from the INRA the National Institute for Research in Agronomy also from in the medical profession from pediatricians young pediatricians working they had some threat on their careers and so we should really wonder from where are the pressures because there are really threats and pressures on scientists on medical doctors or young people who want to become a professor for instance or a researcher and so the situation is rather special I would say If you allow me just one observation on what you just said really it is so there are many pressures and the situation is quite desequilibrated regarding other problems I suppose that many of you know the Spanish we all know the grave sanitaria that we have had very little time with several died with hundreds of infected not for a queso of leite cruda but for carne processed this problem that has been very grave because the company that had all the no conformities of the world but could continue working this if had been in case of leite cruda they probably have anatomized all the quesos of leite cruda but no in Spain nobody has put in question the carne processed nobody thought had to buscar more regulation se centredo in esa única empresa que efectivamente did things very mal and there se ha acabado todo el problema está muy bien que nos preguntemos por qué esa diferencia de criterio con unos productos y con otros yo creo que es necesario bien yo he tocado no gracias buenas tardes que la cuestión que yo quería plantear también es aparte de continuar con los problemas que pueden surgir porque se han estado comentando en la mesa enfermedades ya un poco antiguas aunque siguen incidiendo prevaleciendo dentro de de las poblaciones tanto caprinas o bovinas humanas hemos estado hablando de tuberculosis pero y las enfermedades emergentes que están saliendo con ejemplo pseudo tuberculosis la fiebre que ya es antigua también pero que también está ahí está en una referencia yo creo de todas maneras que existe una diferencia de tratamiento entre los distintos países de las regiones se ha dicho aquí que había que tratar todo en conjunto y yo creo que no es posible y esta pregunta se la dirijo a la doctora Fresno la doctora Fresno habita en un paraíso llamado Islas Canarias claro la insularidad es un factor que disminuye el riesgo de estos problemas y por tanto lógicamente es más digamos entre comillas fácil pues erradicar este tipo de enfermedades yo quería también que me respondiese a una segunda cuestión muy breve si ella cree también que la diferencia entre las razas de las especies y de las razas de los animales también pueden implicar una disminución o un aumento de ese riesgo con lo cual sería interesante un estudio profundo de estas cuestiones bueno al doctor potos del instituto de investigaciones de murcia que es el que ha hecho la pregunta y que no se presentó realmente no yo lo que yo creo es que el riesgo cero en la vida y en biología no existe que el camino que nosotros y que se lleva haciendo desde hace muchos años en todas estas producciones artesanas y pequeñas lo importante es poner las medidas de prevención que tampoco tienen que ser unas medidas que no se puedan cumplir nosotros tenemos una gran experiencia porque en canarias como muchos de ustedes saben siempre ha estado permitido el consumo de leche y quesos frescos que es la diferencia con el resto del territorio de leche cruda y las incidencias que hay inspectores de salud pública y otros compañeros y ganaderos la incidencia en canarias de intoxicaciones y otros problemas alimentarios ha sido siempre muy muy baja y como comentaba ángel siempre ha estado asociado a un mal manejo de los animales nosotros con toda la experiencia que tenemos creemos que si hay un buen control de la sanidad de los animales estando atentos hasta algunas enfermedades emergentes que pueden aparecer pero cumpliendo las que están ahora mismo en los reglamentos europeos hay un buen para nosotros es clave el control del ordeño o sea la higiene de los animales el manejo de los animales el control del ordeño para nosotros es una pieza clave y es donde hemos encontrado algunas veces problemas y luego lo que decía el anterior la persona que intervino anteriormente muchas veces le achacamos al animal al productor le achacamos la culpa y la culpa es o del que comercia o el intermediario o el propio consumidor tenemos que en este trabajo multidisciplinar tenemos que abordar todo toda la escala que hay un efecto especie y un efecto raza no lo hemos estudiado y es una línea importante pero seguramente sí sobre todo porque hay que ir adaptando el manejo sobre todo del ordeño a las características de la glándula mamaria de cada animal y eso es la experiencia que nosotros hemos tenido en estos años y espero haber contestado las preguntas parece ser que hay una última pregunta y ya está sí hola buenas tardes yo soy José María Alonso que soy un productor de queso artesanal de leche cruda de Cantabria quería preguntar a Sofí cuál es la justificación o la o la respuesta del gobierno francés ante este cambio tan que llama la atención Francia es un país que siempre ha sido pionero en ese campo de la leche cruda qué evidencias científicas o qué datos epidemiológicos de salud pública para justificar una medida así tan drástica seguramente no sea yo la mejor o sea la más conocedora de todas esas cosas está Dominique Vuitton que ha hablado antes que sí que conocerá todos los estudios que han estudiado la agencia sanitaria francesa como ella acaba de decir aunque la agencia sanitaria apuntaba los beneficios de la leche cruda realmente ha sido el ministerio el que ha tomado una decisión que ella califica de irracional y estamos de acuerdo y demasiado preventiva ¿no? Lo que quizás haya podido influir en esa decisión es las últimas alertas sanitarias que ha habido en los últimos años productos de denominación de origen con gran difusión o sea a gran escala con casos epidemiológicos importantes como digo eso se veía ya venir las diferentes reuniones que habíamos hecho estaban poniendo mucha presión a todos los productores industriales de leche cruda y pequeños productores pero esta comunicación tan radical nos ha pillado a todos por sorpresa o sea realmente habría que preguntarles a ellos porque han tomado este tipo de decisión y si bien teníamos esperanza de que se echaran atrás sobre todo por todos los problemas impacto en todos los restaurantes y comedores colectivos lo cierto es que no se están echando atrás y una de las conclusiones de nuestros productores y lo que estamos poniendo en marcha es que en los últimos años hemos reaccionado hemos funcionado siempre por reacción hay una alerta sanitaria reaccionamos comunicación defensiva sobre la leche cruda y hay que o sea eso no ha funcionado desde luego nos ha debilitado muchísimo y lo que hay que hacer ahora y es la idea también del colectivo leche cruda y de todo el movimiento que se está creando en Francia es una comunicación mucho más ofensiva mucho más positiva un movimiento real para defender la leche cruda no podemos seguir comunicando después de una alerta sanitaria como para dar seguridad al consumidor todo eso le ha hecho mucho daño el consumidor se acuerda de todas las alertas que ha habido de todas las crisis sanitarias y tenemos que comunicar de otra manera y funcionar de otra manera eso es la toma de conciencia en todo caso de los productores y de la del sector de la leche cruda a ver hay muchas manos levantadas y lo siento mucho pero nos tenemos que ir porque tenemos una reunión a las cinco y media tenemos más cosas a las seis ahora vamos a hacer un trato guardaros las preguntas porque mañana además mañana vamos a tener principalmente a dos expertos que podrán darnos más respuestas como es Dominique Vuitton y Tom Vars que está aquí con nosotros y además mañana tenemos también otra mesa redonda para tratar seguir tratando estos aspectos hoy hemos visto la situación y mañana lo que vamos a ver en la mesa redonda es qué hacemos cómo mejoramos la comunicación cómo llegamos a los actores que tenemos que llegar por tanto lo siento mucho por los que queréis intervenir guardaros la pregunta y mañana más muy bien pues muchas gracias Marichu y a todos a cada uno de vosotros gracias gracias